1.200 kilómetros de diámetro demora 24,41 grados. Es decir, directa hacia aquí. Según la intensificación, se calcula una fuerza de 8.600 newtons. ¿A cuántos newtons se suspende? A 7.500. Si supera esa fuerza, el van podría volcar. Iniciad procedimiento. Vamos a esperar. Preparad despegue de emergencia. Misión cancelada, es una orden. En 16 de dezembro, 1966, Diane Fossey dejó una vida de confianza y privilegio, y fue sola, en las montañas de África. Algunos creen que una mujer viviendo sola ahí debe ser hombre. Ella fue determinada para hacer conmigo. Pues pediremos más personal. Tienen seis minutos para terminar la tarea. ¿Acaso es posible? No, yo tardo ocho. Cinco minutos y 34 segundos. Ha dicho que lo hiciéramos en menos de seis. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra. Oh. Una elipse. Con el sol en uno de sus focos. ¿Por qué? ¿Qué es el vírgulo? Sino una elipse muy especial. Eso determinaría la zona de aterrizaje a 5,0667 grados norte, 77,03333 grados oeste. Aquí mismo. Margen de error 30 metros cuadrados. Eso me ha gustado. ¿En qué trabajas últimamente? Estudio organismos unicelulares para buscar los neurotransmisores que provocan el sentimiento de vergüenza. ¿Y de qué va a tener vergüenza un organismo unicelular? La primera. ¡Gracias! ¿Mujeres? También entre los hombres. ¡Madame Cure! ¡Gracias!